Ángel Di María Sequiebra, Lautaro Depol y jugadores de Argentina gritaron de emoción Argentina bicampeón de América tras vencer a la selección Colombia. Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la información pelotera. Argentina es bicampeón y máximo ganador en la historia de la Copa América. Con gol de Lautaro Martínez al 111, Argentina venció a Colombia en tiempo extra, 1-0, y se convirtió en bicampeón de la Copa América. La albiceleste se convierte en el país con más títulos en la historia del certamen continental, 16 títulos. Además, acabó con el invicto histórico de 28 partidos de los cafeteros. Luego de poco más de dos horas de suspenso y terror debido al portazo sufrido en el Hard Rock Stadium, donde hubo detenidos y lesionados, además de que obligaron a la postergación del partido, Argentina tuvo la primera opción de peligro. A los 40 segundos, Julián Álvarez remató un centro proveniente desde la banda de la derecha, sin embargo, la araña no impactó de buena forma el esférico, y este terminaría por un costado de la meta de Camilo Vargas. La respuesta por parte de Colombia fue inmediata, ya que Luis Díaz, 5, y un remate de John Córdoba, 6, que pegó en el poste albiceleste, ponían en predicamentos la meta resguardada por Emiliano Dibu Martínez. El encuentro finalizaría sus primeros 45 minutos con Lionel Messi como protagonista, ya que al 19 impactaría de pierna izquierda como un nuevo intento para abrir el marcador, y al 38 se dolería del tobillo, situación que lo alejó durante unos minutos del terreno de juego. En segundo tiempo, Argentina y Colombia tuvieron oportunidades para adelantarse en el marcador, sin embargo, los reflectores se los llevaría Lionel Messi por romper en llanto y salir de cambio debido a la lesión en el tobillo derecho. Argentina tomaría las riendas en los últimos minutos del encuentro, pese a que el marcador no se movió debido a los resbalones en el último tramo de la cancha y las intervenciones del portero colombiano Camilo Vargas. La final de la Copa América 2024 se alargaba a tiempos extra. Finalmente, Lautaro Martínez se convertiría en la figura del encuentro al recibir un balón al espacio y poner el 1-0 al 111 para conseguir el bicampeonato, consagrarse como máximos ganadores en la historia de la Copa América, 16 títulos y arrebatarle el invicto histórico de 28 partidos a Colombia. En cuanto a distinciones individuales, Emiliano Dibu Martínez, mejor portero, Lautaro Martínez, máximo goleador y James Rodríguez, mejor futbolista del torneo, fueron los futbolistas galardonados. Bueno, dame sensaciones de una película perfecta, te vi emocionado, son campeones nuevamente, dame definiciones. La verdad que no... Te puedo decir lo mismo que venía diciendo, estaba escrito, era de esta manera, se lo dije anoche a los chicos en la escena, lo soñé, soñé, por eso dije que era la última Copa América y se terminaba acá, soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. No sé qué decirte, la verdad. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo que, que nada, como le dije anoche también a los chicos, estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo, me hizo lograr lo que tanto busqué, y hoy me voy de esta manera, que es mejor que así, ¿no? costó mucho. ¿Por qué salen tantas veces campeones? No, parece fácil, pero es muy difícil. Lo sé porque viví del otro lado también, durante 10, 11 años, luchándola, peleándola, no es fácil llegar a las finales y ganarla, y ahora se está dando. Es así, en algún momento tenía que pasar y, lamentablemente, se lo dije a muchos de los chicos de la anterior camada, me hubiese gustado poder ganar también una con ellos, lo merecíamos también, pero bueno, se dio en este momento, seguir insistiendo, seguir peleándola, y estos chicos me dieron todo. Le diste un abrazo con tu gran amigo, con Leo Messi. Sí, la verdad que no estoy contento, porque bueno, tuvo que salir de esa manera, por el problema del tobillo, pero por fin hoy pudimos ganar nosotros a él, darle la alegría a él, y nada, creo que fue redonda, una noche redonda. Te felicito por tu carrera, abrazo gigante. Muchas gracias. Era duro porque muchos tenían la familia afuera, no sabíamos lo que pasaba, antes del partido no parecía una final, por todas las cosas que pasan, la verdad, lamentable de nuevo. Se hizo difícil meterse en foco. Mentalizarte antes del partido, que por las familias que no sabían si entraban, si no entraban. Había mucho quilombo afuera, y por ahí un poco de preocupación, al final pudieron pasar todo, decidimos salir a calentar, a jugar el partido, y nada, Colombia es un gran rival, hizo un gran partido, pero nosotros de nuevo demostramos que, que ante la difícil, siempre salimos adelante, dejamos el corazón, hicimos historia, seguimos haciendo historia, creo que, que hacía mucho, no se veía una selección como esta, por ahí, cuando me lo pongo a pensar, empiezo a caer, pero te juro que no caigo de todo lo que, de todo lo que logramos, estoy orgulloso de todo este grupo, de poder formar parte de ellos, es una hermosa familia, estas 60 personas que trabajan para nosotros día a día, la verdad que, que se lo merecen, todos somos uno, le agradecía a cada uno de ellos, porque, porque la verdad hicimos historia, y, y creo que, que todos son importantes, del cocinero, hasta utilero, fisio, jugadores, todos somos uno, así que, eso es lo más lindo. Hablaste de familia, hablaste de muchos días juntos, ¿qué les deja Fideo? Fideo, Fideo es un, es un grande, la verdad que, como futbolista, todos saben lo que, lo que, lo que nos deja, a nosotros, a los más chicos, nunca hace por vencido, muchas veces fue criticado, injustamente, por, por suerte, pudo conseguir todo, se va por, por la puerta grande, no hacía falta que, en mi opinión, que gane, otra final más, para, para irse por ahí, ya se lo merecía, pero, pero como le dije, eh, le agradezco, me voy a llevar siempre a recuerdo, la clase, la clase de personas, que ese merece lo mejor, él y toda su familia, así que, nada, lo vamos a extrañar mucho, seguramente, es una decisión tomada, pero, pero para mí, es uno de los más grandes futbolistas, de la historia del fútbol argentino. La última. 36 meses, 4 títulos, es impresionante, lo de esta selección. Sí, una locura, eh, bueno, otra final, que, que ganamos otra copa, creo que, que esto no lo había hecho nadie, eh, bueno, acá en Sudamérica, en América, eh, obviamente España, eh, nada, no sé, no sé cómo describir lo que siento, estoy muy feliz, la verdad que esta copa nos costó mucho, sobre todo, porque, esto de que, es muy difícil, mantenerse, en el lugar que tenemos, viste, eh, es muy, muy difícil mantenerlo, y hacerlo de vuelta, cuesta el doble, realmente, y, nada, lo volvimos a hacer, así que, admiración y mucho orgullo sobre este grupo. Se habló, de cómo iban a, a seguir teniendo hambre, después de todo lo que ganaron, pero, en definitiva, cada vez que se ponen la camiseta de la selección argentina, quieren ir por más, y además se le suman adversidades, hoy lo de Messi, por ejemplo, eh, contame un poquito cómo fue eso también, la salida de Leo, el último partido de Fideo, era todo emoción. Exactamente, era todo emoción, eh, nada, se nos va a Fide, lo vamos a extrañar mucho, la verdad, mucho, mucho, eh, la verdad que, verlo ahí de cerca, es un espectáculo, que es jugador que hemos disfrutado, así que, se merece irse así, eh, y nuestro capitán, esté o no esté, siempre, siempre para nosotros, es el más importante, y siempre lo vamos a hacer por él, eh, se merecía otra copa, se sigue, se sigue mereciendo todo esto que le pasa, es el artífice principal de todo lo que logramos, no le hace falta hacer un gol, no le hace falta hacer una asistencia, con solo que él esté, ya para nosotros es lo más importante, así que, nada, que lo disfrute, que lo disfrute también Ota, y, y bueno, y que, que sigamos, que sigamos dando alegría sobre todo. Felicitaciones, Rodrigo. Gracias, muchas gracias. Unión única, que un gol o algún título, eso sí que supera, supera cualquier tipo de sensación. Sí, 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 la verdad que, que sí, que contento por el gol, contento por, por el título conseguido, nos costó mucho, y, y una vez más, llevamos la Copa Argentina, que era lo que queríamos todos. La última vez que te di con una medalla, en el pecho colgada, era la de campeón del mundo, y me dijiste, estoy muy feliz por todo su histórico, pero, me, me, me quedé con ganas de, de hacer más. Acá más no pudiste haber hecho, hiciste cinco goles, sos el goleador de la copa, hiciste gol del título, eh, ya, ya no tiene sentido la revancha, pusiste muchos goles de ese momento hasta acá, pero, es una redención, es un guiño del destino lindo, que quedes en la foto del título, me imagino que eso se te cruza por la cabeza. Sí, obviamente que sí, como dijiste vos, cuando terminó todo en Catar, que tenía la medalla de oro colgada, eh, seguramente que, obviamente estaba muy feliz, muy contento, porque, conseguir lo que habíamos conseguido, era, era una cosa extraordinaria, una cosa que en Argentina, costó muchísimo tiempo, eh, pero en lo personal, sabía que estaba en deuda, sabía que, que el tobillo no me permitió hacer lo que yo quise, eh, las primeras dos fechas, aguanté, y, y bueno, nada, ahora todavía sigo con el tobillo estribado, pero, pero obviamente sin dolor, y, y voy para adelante, me enseñaron así, y, y bueno, hoy puedo decir que, eh, que obviamente no es lo mismo, una Copa América que un Mundial, pero puedo decir que, que me preparé de la mejor manera, para afrontar esta Copa, para sacarme esa espina, para en lo personal, y en mi cabeza estar tranquilo, de que yo puedo estar ocupando este lugar, y, y bueno, nada, contento, por mis compañeros, por, por mi familia. Exfutboleros, así despedimos la edición pelotera del día de hoy, comenta si crees que Argentina fue el mejor equipo de la Copa, y nos vemos pronto con más información.